Recientemente se desarrolló en Veracruz, México, la reunión de Red de Organismos Defensores de los Derechos Humanos de América Latina, donde la UNAH forma parte, dando la oportunidad al representante del comisionado universitario, José Zelaya, de impartir dos conferencias en temas de salud mental y violencia en el ámbito universitario. El tema central de la reunión, que siempre se pone un eje temático de la reunión, eran los derechos humanos dentro de la universidad. En ese sentido, se nos pidió como representantes del comisionado universitario, en este caso, comisionado universitario de la UNAH, pedir participar en dos ponencias. Yo participé con dos ponencias. Una de ellas era la violencia en el ámbito universitario y las medidas para prevenirla. Y el otro tema, la segunda ponencia, tenía que ver con la salud mental y los derechos universitarios. Dentro de la universidad. Yo participé, porque particularmente he estado trabajando en el tema de salud mental, muy empíricamente, si se puede decir, con algunos casos concretos que nos han aparecido, como usuarios, y con cuatro jóvenes con los cuales hemos realizado un círculo de calidad. para que estos jóvenes, dos de ellos ya se graduaron, de hecho, una de sociología y otra de la carrera de letras, gratamente, porque logramos como comisionado universitario establecer algunos ajustes razonables, de acuerdo a la... porque hay que entender que la salud mental internacionalmente está establecida, reconocida por la OMS y la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y Organización Mundial de la Salud, como una discapacidad mental. Es importante mencionar que la falta de una sana salud mental afecta el comportamiento y desarrollo intelectual de los jóvenes universitarios. Por lo cual, la academia debe realizar más investigación científica y con ello encontrar soluciones que ayuden a la mejora de los estudiantes, señaló Zelaya. Hay muchos estudiantes que no detectan la prueba de actitud académica, porque no lo detectan, y están dentro de nosotros, ya dentro de la universidad, como estudiantes, y que los docentes se enfrentan con eso en el aula de clase. Hemos tenido casos particulares donde jóvenes con algunas sociopatías, esquizofrenias, conductas esquizoides, han tenido algún conflicto en las aulas con algunos docentes y hemos tenido que establecer ajustes razonables para que haya un tratamiento adecuado a su perfil psicológico, porque la mayoría de ellos andan con tratamientos ambulatorios. Es interesante que se haga un estudio a profundidad sobre el tema de la salud mental en el ámbito universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya tenemos casi cerca de 100.000 estudiantes y no hay una política institucional que establezca protocolos de atención especial a este tipo de personas. El docente recurrentemente cuando encuentra casos de este tipo lo que hace es pedir medidas disciplinarias o establecer regímenes disciplinarios. Ahí es donde nosotros pedimos y entramos nosotros con los ajustes razonables para la atención adecuada de este tipo de estudiantes. No ver a los estudiantes nada más como números, con un número de registro. Hay que verlos como personas, como humanos. Y eso fue lo que dijimos. Creo que partimos más de la experiencia a vida en el campo con los estudiantes y la compartimos con estos compañeros universitarios a nivel internacional para que esa experiencia sirviera. Pero nosotros internamente tenemos que, aparte de los estudios prospectivos que se han hecho sobre el tema de salud mental, necesitamos hacer estudios científicos de investigación científica a profundidad sobre el tema de la salud mental. Aquí hay mucha gente dentro de la población universitaria que consume ansiolíticos, pero no lo sabemos a ciencia cierta qué cantidad de personas es. Por eso es importante que la universidad, en primer lugar, reconozca que la salud mental es una prioridad a nivel académico. La Red de Organismos Defensores de los Derechos Humanos tiene como objetivo la colaboración mutua para la contribución, promoción, estudio, defensa y cultura de la protección de los derechos universitarios. Dani Kirconel, UTV